Hola a todos, muy bonito día, espero que te encuentres muy muy bien. Hoy vamos a realizar el bordado para esta manzana grande. Para este bordado usaremos una aguja del número 16 y una hebra de hilo. El hilo que vamos a utilizar se le conoce como hilo cristal. Iniciamos el bordado aplicando puntadas rectas. Comenzamos insertando nuestra aguja y de contorno a contorno aplicaremos las puntadas rectas. Observa muy bien los pasos. Mantenemos una distancia aproximada de 4 milímetros entre punto y punto. Iremos aplicando los puntos rectos hasta rellenar completamente la manzana. Como puedes observar esta manzana está muy muy grande. Gracias. Una vez que terminamos de aplicar los puntos rectos, ahora por el lado contrario aplicaremos los siguientes puntos. Iremos aplicando los puntos rectos por el lado contrario de tal manera que se formarán pequeños cuadritos. De la misma forma que aplicamos los puntos anteriores, vamos a ir manteniendo la distancia aproximada de 4 milímetros entre punto y punto. Y vamos aplicando los puntos hasta rellenar completamente la manzana. Si es la primera vez que miras mis clases de bordado, te platico en mi canal de YouTube Bordando Arte y en mi página de Facebook Bordando Arte, encontrarás muchísimas clases de bordado desde nivel principiantes hasta avanzados. También encontrarás clases de bordado con la aguja mágica. Y todas y cada una de las clases son explicadas paso a paso. Cuando terminamos de rellenar nuestra manzana nos quedará de esta forma. Ahora vamos a aplicar el siguiente punto. Para el siguiente punto usaremos una aguja del número 16 y una hebra de hilo cristal. Comenzamos. Insertamos nuestra aguja y tomamos nuestra aguja de la siguiente forma. Contaremos tres hebras de hilo de forma horizontal y vertical y pasaremos nuestra aguja por debajo de las tres hebras de hilo de la siguiente forma. Repetimos el paso con los siguientes tres hilos horizontal y vertical y pasamos nuestra aguja por debajo de los siguientes tres hilos. Vamos repitiendo los pasos, vamos contando los tres hilos de horizontal y vertical, pasamos nuestra aguja por debajo de los tres y continuamos. Continuamos aplicando los puntos hasta llegar al contorno contrario. Una vez que lleguemos a ese contorno, insertamos nuestra aguja y por detrás avanzamos y aplicamos los puntos nuevamente contando de tres en tres. Gracias. Cuando lleguemos al contorno repetimos el paso, insertamos nuestra aguja y por detrás avanzamos para continuar. Gracias. Continuamos aplicando los puntos hasta rellenar completamente nuestra banzana. Si es la primera vez que miras mis clases de bordado, te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube Bordando Arte y también a que me sigas a través de mi página de Facebook Bordando Arte. Y si te gustan mis clases de bordado, te invito a que me apoyes compartiendo mis videos en tus redes sociales, así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosa comunidad Bordando Arte. Listo, terminamos de aplicar los puntos para el relleno de la manzana y esta nos está quedando súper preciosa. Como puedes observar, el punto ha quedado súper precioso. Este punto nos sirve para realizar rellenos de áreas grandes, como esta manzana por ejemplo. Este punto es muy fácil de hacer y si te ha quedado alguna duda, déjame tus dudas en los comentarios y en breve te responderé. Mientras tanto, vamos a pasar a realizar el bordado para las hojitas. Para bordar las hojitas, usaremos el punto de abanicos. Usaremos hilo cristal, una hebra de hilo y una aguja del número 16. Y comenzamos aplicando pequeños puntos rectos de la siguiente forma. Observa muy bien los pasos. Esta es otra forma de realizar el punto de abanicos. Una vez que terminemos de aplicar los puntos rectos en el centro de nuestra hojita, insertaremos nuestra aguja en el contorno superior de nuestra hoja, de la siguiente forma. Pasaremos nuestra aguja por debajo de este punto recto de la siguiente manera. Observa muy bien los pasos. Pasamos la aguja por debajo de ese punto recto y continuamos. Iremos aplicando los puntos pasando nuestra aguja por debajo de ese punto recto sin perder. Perforar la tela. Cuando terminemos la primera parte o el primer abanico, avanzamos con el segundo. Insertamos nuestra aguja al nivel del segundo punto. Observa muy bien los pasos. Pasamos la aguja por debajo de este punto recto. Pasamos la aguja por debajo de este punto recto. Pasamos la aguja por debajo de este punto recto. Cuando lleguemos al centro, vamos a ir insertando nuestra aguja, tratando de ocultar los puntos de esta forma. Observa muy bien los pasos. Y continuamos aplicando los mismos puntos hasta rellenar nuestra aguja. finalizamos la aguja. Para la parte final aplicaremos el punto de relleno. Y una vez que terminamos de aplicar los puntos, la hojita nos quedará así de preciosa. Esta es otra versión y otra forma de realizar el punto de abanicos. Aplicaremos este mismo punto para la hojita número 2. Recuerda que solo estamos utilizando una hebra de hilo cristal, pero si tú lo prefieres, puedes utilizar dos hebras. Si te gustan mis clases de bordado, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Bordando Arte, y a que actives las notificaciones para que te enteres de inmediato cuando suba la siguiente clase. También te invito a que me sigas a través de mi página de Facebook, Bordando Arte. En cada uno de estos espacios virtuales encontrarás muchísimas clases de bordado, desde nivel principiantes hasta avanzados. También te invito a que te des una vuelta a través de mi página web bordandoarte.com. Allí encontrarás muchísimos tutoriales, así como patrones y diseños para descargar de forma gratuita. Para la patita de nuestra manzana vamos a aplicar el punto de tallo. Vamos a usarlo como relleno. Este punto se realiza de esta forma. Observa muy bien los pasos. Insertamos nuestra aguja y por detrás avanzamos y regresamos al punto anterior. De esta forma. Para usar como relleno a este punto regresamos muy pegaditos del punto anterior. Observa muy bien. Gracias. Y listo. Terminamos de rellenar la patita de nuestra manzana. Ahora vamos a aplicar el contorno a nuestra manzana. Para realizar el contorno de nuestra manzana vamos a usar una hebra de hilo. El punto que vamos a usar para aplicar el contorno es el punto de tallo. Y este se realiza de la misma forma que aplicamos el punto anterior para la patita. Listo. Terminamos de aplicar el contorno a nuestra manzana. Y nos ha quedado súper preciosa. Si te ha quedado alguna duda sobre los puntos aplicados déjame tus dudas en los comentarios y en breve te responderé. Si te ha gustado esta clase apóyame compartiendo mis videos en tus redes sociales. Así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosa comunidad bordando arte. Y no olvides dejarme tu like y tus comentarios pues me motivan muchísimo a seguir creando más clases de bordado para ti. En la siguiente clase avanzaremos con las siguientes frutas. Por el momento me despido. Cuídate mucho y te espero con todo el entusiasmo en la siguiente clase. Gracias. 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 Gracias.